Bienvenidos a un nuevo contenido de Citech y Mas En este nuevo video les traemos la nueva bestia que ha lanzado recientemente la compañía Vivo El Vivo X90 Pro Plus En conjunto con el Vivo X90 y el X90 Pro Estos dispositivos vienen a reemplazar al Vivo X80 y X80 Pro En un lazo menor de un año Increíble lo rápido que las compañías con el paso del tiempo van sustituyendo sus modelos En esta ocasión estamos tratando con la versión más potente de los tres El X90 Pro Plus Un dispositivo de gama alta premium con lo mejor en cuanto a características que un dispositivo puede poseer a la fecha Iniciando por una pantalla LTPO 4 AMOLED De 6.78 pulgadas Una relación de aspecto de 20 nomenos y 3200 x 4440 píxeles Con una tasa de refresco de hasta 120 Hz Una densidad de 518 píxeles por pulgada y un brillo de hasta 1800 nits Dolby Vision y HDR 10 Plus Tensor de huellas ultrasonico en pantalla teniendo una superficie útil del 90% del dispositivo En cuanto a las demás versiones el X90 y X90 Pro tenemos el mismo tamaño Pero con una resolución de 2800 x 1260 píxeles Con una densidad de 453 píxeles por pulgada y un brillo máximo de hasta 1300 nits En cuanto al procesador el X90 Pro Plus implementa lo más poderoso de Qualcomm hasta la fecha Y no es nada más y nada menos que el poderoso Snapdragon 8 segunda generación De 4 nm octa-core el cual posee un núcleo a 3.2 GHz Cortez X3 Dos núcleos con una frecuencia de 2.8 GHz Cortez A715 Dos A710 a 2.8 por igual Y los tres restantes Cortez A510 con una frecuencia de 2.0 GHz En cuanto a la GPU posee el Adreno 740 En cuanto al X90 y X90 Pro poseen por igual lo más potente de MediaTek El Dimensity 9200 de 4 nm Siendo el núcleo principal Cortez X2 con una frecuencia de 3.05 GHz Tenemos tres con una frecuencia de 2.5 GHz Cortez A710 Y los cuatro restantes Cortez A510 a 1.8 GHz En cuanto a la GPU tenemos la G715 En cuanto al tipo de memoria tenemos LPDDR5 y UFS 4.0 para el almacenamiento No podemos encontrarle las variantes desde 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento La más potente de los tres dispositivos Y la versión más básica el Vivo X90 podemos conseguirlo desde 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento El X90 Pro viene desde 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento Seguimos con el apartado fotográfico y nos encontramos con 50.3 MP en el lente principal Un lente de periscopio de 64 MP con zoom híbrido de hasta 100x 50 MP para el modo retrato y 48 MP para el gran angular En cuanto al lente para selfie tenemos una resolución de 32 MP Las demás versiones se quedan en 50 MP en el lente principal 12 MP para el teleobjetivo y 12 MP para el gran angular Con un lente para selfies de 32 MP por igual Podemos grabar en 8K hasta 30 fotogramas por segundo en las versiones Pro y Pro Plus Limitando la versión más básica a 4K hasta 30 fotogramas por segundo En cuanto a la batería tenemos 4700 mAh con carga rápida de 80W Y carga inalámbrica de hasta 50W Mientras que la más básica tendremos 4810 mAh y carga rápida de hasta 120W En la versión Pro tendremos 4870 mAh con carga rápida de hasta 120W por igual E inalámbrica de 50W al igual que su hermano mayor Por lo visto en las versiones inferiores han apostado a implementar una batería de mayor capacidad Tanto como una carga más rápida A la versión Pro Plus menor cantidad de mAh y menor capacidad de carga rápida Algo que no varía es la versión de Android siendo la 13 bajo la capa de FunTouch para el mercado global Y OriginOS para el mercado asiático Entre otras características podemos mencionar Bluetooth 5.3, NFC, sonido estéreo Este dispositivo es bastante parecido al Xiaomi 12S Ultra No cabe duda que compite directamente con este dispositivo sobre todo en el apartado fotográfico En este caso sigue manteniendo su colaboración con 6, compañía fabricante de equipos ópticos Tenemos 3 equipos con los 2 procesadores más potentes hasta la fecha Tanto de Qualcomm como de MediaTek Dándoles la opción de decidir por cual irse a los usuarios Ambos procesadores son lo mejor de lo mejor en cuanto a potencia No encontraremos nada mejor actualmente siendo las 3 opciones bastante considerables Puesto a que MediaTek se ha puesto casi a la par con Qualcomm Y ha dejado a muchos usuarios boca abierta Que años atrás criticaban bastante a la compañía Por la mala autonomía y el calentamiento de los dispositivos que implementaban estos procesadores En mi caso personal he probado muchos de los procesadores de MediaTek Como la serie P, la serie G, los Dimensity hasta el 8100 Y no cabe duda el gran salto que ha dado para bien la compañía Así que Qualcomm agárrate porque lo que viene es interesante Y sobre todo para beneficio de nosotros los usuarios Y aquí finalizamos con Vivo y sus 3 nuevos dispositivos Espero que el contenido sea de su agrado No olvides darle a like, suscribirte y darle a la campanita Para mantenerte actualizado con nuestro contenido Esto es Citec y Más y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!